Los limones frescos son estupendos en platos dulces y salados, así que hoy voy a hablar de los limones, cómo escogerlos y cómo usarlos. Soy Susan Bowerman, de Atista Registrada, y me encanta el uso de los limones frescos porque son muy versátiles. Puedo utilizarlos en platos dulces, en platos salados, puedo usar el jugo y se puede utilizar la cáscara. Cuando usted va al mercado y está buscando sus limones, hay dos cosas que quiere hacer. Una de ellas es que quiere recogerlo y asegurarse de que su limón se siente pesado para su tamaño. Es una buena indicación que va a tener bastante jugo en su interior. La otra cosa es mirar la cáscara. Debe ser suave y no debe tener arrugas. Una vez que llegue a casa, ponga su limón sobre el gabinete. Va a mantenerse fresco durante aproximadamente una semana. Si va a necesitarlo durante más tiempo, guárdelo en el refrigerador. Los limones son interesantes porque el jugo tiene la vitamina C, que actúa como un antioxidante, y la cáscara tiene el aceite de limón en ella, la que le da un sabor muy intenso. Y esa es la razón por la que a veces sus recetas llamarán por ambos. Entonces, ¿cómo va a pelar su limón? Hay diferentes maneras de hacer esto. A veces solo tiene que utilizar un rallador de caja, porque mi rallador aquí tiene los agujeros muy pequeños, y yo solo puedo tomar este limón y yo solo puedo empezar a rallarlos en los agujeros de mi rallador. Puede rallar su limón directamente sobre sus verduras. Se puede poner en una ensalada de frutas, en una ensalada verde. Se puede poner sobre el pescado o pollo. Se puede rallar en un batido de proteínas. Hay todo tipo de cosas que usted puede hacer, por lo que el rallador funciona muy bien. Si desea obtener un poco más de lujo, se puede comprar algo que se llama un cester. Es una gran herramienta y si usted la mira muy cuidadosamente, verá que tiene pequeños agujeros en ella. Esos son los pequeños cortadores. Y cuando se utiliza un limón en el cester solo para la superficie de su limón así. Y puede ver que voy a conseguir estos pequeños rizos perfectos de cáscara de limón. Pero estas son agradables porque si va a añadir estos, digamos a una copa, o puede usarlo como un adorno, y es una manera fácil de obtener solo rizos perfectos. Si usted no tiene uno de esos, la otra cosa que puede hacer es que puede tomar un pelador de verduras regular y puede pelar rebanadas grandes, así como lo haría como cualquier otra cosa. Ahora esta es una pieza bastante grande. Pero entonces lo que puede hacer es simplemente tomar un cuchillo y se puede cortar en tiras más chicas. Es mucho trabajo. Pero si usted no utiliza la cáscara de limón a menudo, esto probablemente será una cosa fácil de hacer. Ahora hemos pelado nuestro limón. Supongamos que nuestra receta también pide que usemos el jugo. Lo primero que quiera asegurar es sacar lo máximo del jugo de su limón. Hay un par de cosas que puede hacer. Uno de ellos es que usted puede ponerlo en el microondas durante 10 o 15 segundos. Esto suaviza el limón un poco, suaviza las células en el interior. La otra cosa fácil de hacer es tomar el limón y tomar sus manos y rodearlo alrededor de la tabla de cortar. Lo que estoy haciendo de nuevo es que estoy rompiendo algunas células en el interior para sacarle más jugo. Es probable que no quiera hacer lo que mi abuela solía hacer. Lo ponía en el suelo y lo rodeaba con el pie, pero sí funcionaba muy bien. Así que ahora que rodé mi limón, lo suavicé y ahora todo lo que voy a hacer, por supuesto, es cortarlo a la mitad. Hay un par de maneras diferentes para obtener el jugo de su limón. Si se siente fuerte, puede tomar el medio del limón en la mano y puede apretar muy duro. Mantenga la otra mano debajo para coger algunas de las semillas. Esa es una forma muy fácil de hacerlo. Si usted siente que necesita más instrumentos, si usted quiere encontrar algunas otras maneras de hacerlo, hay exprimidores de limón especiales donde se toma el limón, donde se pone sobre el exprimidor y lo frota así y obtiene el jugo. Mi preferencia es utilizar este instrumento. Encuentro que para mí funciona bien. Sostengo el limón en una mano y mantengo el exprimidor en la otra mano. Lo que yo hago es poner un colador para atrapar las semillas y acabo empujando así. Lo que me gusta de esto es que realmente puedo forzar al máximo y me da todo esto y un poco de jugo de la pulpa. Se puede ver que he limpiado bastante bien. Luego tengo ese bonito jugo de limón. Es muy bueno en adobos porque el ácido en el jugo de limón ayudará a ablandar la carne y el pollo, así que es una buena utilidad. También es maravilloso en aderezos para ensaladas, así que en vez de usar vinagre en su aderezo, se puede utilizar el limón. Hay otro truco que puede probar es tratar de poner el jugo de limón en el arroz mientras se cocina. Mantiene los granos sin pegarse entre sí, por lo que funciona realmente bien. Y la otra cosa es que tiene vitamina C. Se puede poner en la parte superior de las cosas como ensalada de frutas para evitar su maduración. Es por eso que la gente lo pone en el aguacate para el guacamole. También me gusta poner el jugo de limón en las bebidas, me gusta poner en mis batidos de proteínas, ponerlo en mi té y me gusta añadirlo en mi agua o mi agua mineral, solo para obtener un buen tiro fresco de limón. La última cosa que es genial es que si lo añade a cosas como sopas o guisos o el curry en el último momento, ya que solo añade esta pequeña explosión brillante de sabor al final, lo que realmente hace una gran diferencia en su plato final. Así que espero que se haya inspirado para tratar de usar un poco de limón de maneras nuevas.